Buenas tardes o buenas noches. Si alguien ha cenado ya, vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria del día de hoy con un único punto en el orden del día, que es aprobar el programa de los festejos a celebrar con motivo de las fiestas patronales del Pilar 2018, que a pesar de que ya se dictaminó en una comisión de festejos, pero hemos entendido conveniente que antes de que llegue el programa a las casas de los calandinos y calandinas, pues que se pudiera, en todo caso, debatir y aprobar por este pleno. Así que, sin más, tiene la palabra el señor secretario para leer el dictamen de la comisión. Dictamen de la comisión de festejos de 17 de septiembre. Por la concejal delegada de festejos, doña Raquel Palos Cross se da cuenta detallada del programa de los festejos a celebrar con motivo de las fiestas del Pilar 2018, haciendo entrega a los miembros de la comisión del borrador de dicho programa. Las fiestas se extenderán durante los días 11 al 14 de octubre. Preludio de las fiestas será el acto de presentación de las reinas, que tendrá lugar el sábado 29 de septiembre, en el que actuará como mantenedora doña Sonia Asensio Laoz. A continuación, el día 7 de octubre, se desarrollará una actividad deportiva de Baitrial, seguida el día 8 de octubre, de la entrega de premios del concurso de tapas en el centro Buñuel Calanda. Los actos programados para las fiestas del Pilar están en la línea de años anteriores, destacando como novedad un acto folclórico musical protagonizado por los Amigos del Sur, que se celebrará el día 14 de octubre en el pabellón de festejos a cargo de la Casa de Andalucía. Tras la pertinente deliberación, se pronuncian a favor del programa todos los miembros de la comisión, a excepción de don Luis Aznar Bugh, quien se abstiene. En consecuencia, la comisión, por mayoría absoluta del número de miembros que la integran, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el programa de festejos a celebrar con motivo de las fiestas patronales del Pilar 2018. Gracias, señor secretario. No sé si le doy la palabra a Raquel, si quiere ampliar un poco más o empezamos ya. Vale, vale, pues Manuel Pascual. No, no, no. Manuel Pascual, cuando quieras tiene la palabra. Buenas noches a todos. Bueno, pues tal como ha leído el señor secretario, pues en la comisión ya se estudió el programa que nos presentó la concejala de fiestas y, bueno, creemos que nuestra parte es una programación en la línea un poco de todos los años, con actos para las personas de todas las edades, prácticamente, y, bueno, con los típicos y los acostumbrados actos como son la ofrenda y como son, pues en este caso, los toros y los toros de fuego por la noche, bueno, todos los actos que históricamente nos han acompañado en las fiestas, ¿no? En principio, pues vemos que es una programación, pues como he dicho, bastante equilibrada. Tampoco vemos que haya ningún acto que sea fuera de lugar, sino creo que son, pues se han elegido unas orquestas, se han elegido unas actuaciones que esperemos que sean del gusto de todos y nada, simplemente pues darle, desearle suerte a la concejala de fiestas, porque sabemos que en las fiestas, pues hay cosas que se pueden torcer o complicar por mil cosas, intentar, pues bueno, nosotros le damos la mano tenida para colaborar en lo que haga falta, para que esas pequeñas cosas que puedan surgir y ojalá no surja ninguna, pues se puedan solucionar, que el tiempo nos acompañe, porque eso también dependerá mucho de venir de las fiestas. Y por lo demás, pues bueno, ya hablemos, ya nos dio cuenta de todos los actos y en principio nosotros vamos a votar a favor del programa de fiestas. Nada más. Gracias. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, buenas tardes. Pues bien, como ha dicho el señor secretario, nosotros en la pasada comisión de festejos nos abstuvimos, nos abstuvimos, pero hoy quiero adelantar, pues que nosotros vamos también a votar a favor de este programa de fiestas, un programa de fiestas que como se viene sucediendo año tras año, pues entendemos que son unos actos que están muy arraigados a la sociedad calandina, al pueblo de Calanda y que por lo tanto tampoco es posible, tampoco es posible la introducción de otros actos, cambiar horarios, en fin, nosotros desde el primer momento, no de este año, sino de los anteriores, pues el año que no lo hemos aprobado o nos hemos abstenido por alguna pequeña razón, este lo vamos a votar a favor. Queremos resaltar la presentación del próximo sábado y felicitar a la mantenedora este año, doña Sonia Asensio Laoz, entendemos que reúne los requisitos y que es una persona que aporta valor añadido a este pueblo, aunque sea desde otra localidad donde reside. Sí que queremos hacer una puntualización que la venimos repitiendo año tras año y que al parecer, pues este equipo de gobierno no lo considera que debe hacerlo, pero y es con respecto al festejo taurino, a los festejos taurinos. Nosotros entendemos que a fecha de hoy, 24 de septiembre, y que aún no se haya adjudicado de forma definitiva al empresario pertinente esa corrida de toros o esos festejos taurinos, pues la verdad es que hace difícil y es complicado que al final salga bien. Cuando las cosas se hacen tarde, pues suele pasar pues como estamos ahora, que a fecha de 24 de septiembre, pues aún no ha habido una presentación, como suele ser habitual en la peña taurina, y nosotros ahí hemos venido también diciéndolo en reiteradas ocasiones, pues que es difícil que aficionados, no de Calanda, pero sí de otras localidades, otras peñas, otros pueblos que tienen por tradición poder venir a Calanda, pues les resulta complicado porque si a fecha de hoy y no sabemos aún cuando se hará la adjudicación definitiva o cuando el adjudicatario será ya en firme, por lo tanto no podemos saber ni los toreros que vienen y como tal lo que ocurre es que hay pueblos, hay peñas taurinas, pues que al final deciden ir a otros sitios a expensas de que en Calanda no saben el cartel que hay. Es cierto y se dice que la afluencia de los euros es cada vez menor, pero yo creo que por parte de este equipo de gobierno tendría que valorar, y no este año, sino también en los reiterados, que las adjudicaciones de este tipo de festejos y más cuando el ayuntamiento de este pueblo aporta una cantidad bastante importante, una cantidad de 18.000 euros, pues entendemos también que tiene que ayudar en plazo y tiempo pues para que haya una promoción y marketing de esas corridas o de esos festejos, pues que ayuden un poco a la gente que viene de fuera a que pueda participar o que pueda venir. También queríamos hacer una pequeña puntualización y es referente al acto de las vaquillas en la plaza de toros del día 12, en la que nosotros entendemos que a pesar de que es en un acto, que también está programado todos los años, pues es un acto que nosotros entendemos que se excede mucho en el tiempo, que empieza a las 12 y media, pero que suele acabar a las dos o dos y media y que quizás en un primer momento sí que la plaza de toros sí que está llena, pues porque vienen de los fuegos artificiales, pero cuando pasa más de esa hora o hora y poco, pues ya vemos cómo se va vaciando la plaza, uno se queda, entonces sí que animaríamos, no sé de qué forma, pues de que ese acto se acortara en el tiempo, es decir, hubiera pues una hora de vaquillas y que incluso se aprovechara también, ya que también viene la charanga en ese momento, pues que se aprovechara o se impulsara para que la gente pues acudiera al pabellón de festejos a esa corrida. Eso simplemente como anécdota un poco a lo que es el cartel, por lo tanto nada más por nosotros decir que participaremos, como no puede ser de otra manera, en todos los actos, que invitamos a la población a que participe en todos los actos, felicitar a la concejal delegada de festejos por la labor y por el trabajo que lleva el hacer unas fiestas, unas fiestas de calanda en las que todos queremos tantas cosas y queremos hacerlo de una forma buena y bonita para el pueblo, pues simplemente solo eso, pues felicitar a la concejal delegada e invitar a todos los ciudadanos de Calanda, todos los calandinos y a todos los que nos visitan a que participen y esperar que el tiempo nos acompañe a todos y podamos pasar unas fiestas agradables. Nada más. Gracias, Alberto. Raquel. Sí, hola, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar pues agradeceros a todos el apoyo que me habéis dado esta tarde. Bueno, pues explicar un poco pues que como todos los calandinos sabéis, nuestras fiestas del Pilar pues son unas fiestas muy tradicionales y de costumbres. Entonces, como bien habéis dicho, hay actos que no se pueden ni mover horarios, ni sitios, ni lugares. Entonces, bueno, son unas fiestas del Pilar pues para todos los gustos, para todas las edades. Va a haber actos en la Plaza de España, en el pabellón de fiestas, en la Plaza de Toros. Que no se me olvidó también, quiero felicitar a Sonia Asensiolao, la mantenedora de este año de las fiestas. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión que sea ella y bueno, por mi parte, lo de las vaquillas que habéis nombrado me parece muy bien, pero como hay comisiones de festejos y esto se dice en la comisión que se celebró, no sé, si en mayo o junio, pero bueno, que se puede solucionar, que estamos a tiempo. Y nada, por mi parte, pues lo mismo, que paséis buenas fiestas todos, de verdad que se hace con todo el amorito y el cariño del mundo. Que no llueva y que bueno, que todos lo pasemos bien, que no haya ningún cambio de horarios ni de nada y que todo salga bien y ya está. Y que disfrutéis. Gracias. Gracias, Raquel. Por mi parte, en cuanto al tema de los festejos taurinos, como si no pasa nada, tendremos un pleno ordinario el viernes de esta misma semana y en ese asistirá el concejal delegado de la Plaza de Toros, que hoy no nos puede acompañar por razones de trabajo, como Javier Cueto y Luis. En cualquier caso, pues no, si tiene algo que decir. Yo coincido contigo, a mí me gustaría que esto ya estuviera, lo que pasa es que no solamente se trata de querer. Este año ha habido una comisión de expertos, que es la que ha analizado las propuestas que ha habido por parte de las empresas y bueno, hay unas leyes que hay que cumplir, hay unos procedimientos, hay unas cosas que son complicadísimas, complicadísimas, que casi nunca le puedes adjudicar las cosas a quien te parece que es la oferta más ventajosa, no solo económicamente, sino por diferentes razones. Pero bueno, al final ya digo, estamos sujetos a una… Mira, se había olvidado de nosotros, pero ha vuelto el duende. Como decía, hay muchas leyes y muchas cosas que cumplir y, en cualquier caso, en lo que no estamos de acuerdo es en que eso dificulte que haya personas que quieran venir y no vengan. Yo creo que todo el mundo sabe que en Calanda, el Día del Pilar, va a haber una corrida de toros, y además es una fantástica corrida de toros. Hay pocas ferias en esas fechas, seguramente está la de Zaragoza. Y bueno, pues no es lo mismo desplazarse a Zaragoza ni el precio, tampoco de la entrada, que hacerlo a Calanda. Ya digo, lo único que no estamos de acuerdo es en eso. Yo personalmente, al concejal de festejos taurinos o delegado de la Plaza de Toros, se lo he dicho en reiteradas ocasiones, pero bueno, supongo que él nos dará algunas razones más de por qué no se ha podido hacer antes. Luego sabéis que el año pasado se probó una otra forma de gestionarlo y, finalmente, pues bueno, salió muy bien el festejo, pero económicamente nos salió un poquito más caro. Y este año hemos vuelto a que sea una empresa quien lo gestione y todas las cosas tienen su parte positiva y su parte negativa. Mientras estuvo pendiente de, finalmente, qué decisión se tomaba, pues lógicamente no se pudo avanzar más. Ya digo, yo a mí me gustaría que esto ya estuviera perfectamente adjudicado. He insistido todo lo que he podido, pero entiendo que debe haber razones que no lo han hecho posible y, en cualquier caso, lo que no coincido es que eso dificulte que los aficionados vengan. El problema es que no vienen los aficionados ni de Calanda o es que, realmente, hay menos aficionados de lo que a veces se presume en determinados foros. Porque si los ciudadanos de Calanda acudieran, como acudían hace 40 años o hace 30 años, pues se llenaría la Plaza de Toros. Necesitamos que vengan no demasiadas personas de otras localidades. Pero, desgraciadamente, pues la asistencia cada año vemos que va a menos. Yo lo que espero y deseo es que salga todo bien, que, finalmente, en fin, ya digo, este año ha habido una comisión de expertos que ha participado al presidente de la compañía taurina, Miguel Portolés, que todos sabemos que es uno de los taurinos, los aficionados taurinos, sí, con más conocimiento de nuestro pueblo. Y el que hace las funciones de delegado de la Plaza de Toros, de Alvarate, que se llama José María Gasco. Y, o sea, que en estos momentos ya se sabe. Ya se sabe, se ha visto en una comisión. Hoy mismo, después de este pleno, tenemos una junta de gobierno en el que ya se le pide a la empresa adjudicataria que presente la documentación que tiene que presentar. O sea, que no está adjudicado, pero prácticamente sí. Prácticamente ya se sabe qué cartel. Y ya sabemos, si no me equivoco, porque no he formado parte en ninguna de las comisiones, ni siquiera en la mesa de contratación. Pero creo que va a haber dos festejos, una corrida de toros y un festejo de arrejones al día siguiente. Por lo tanto, ya digo, creo que, coincidiendo en que se podía haber hecho antes, pero creo que se ha hecho con el tiempo suficiente para que la Plaza de Toros se llenara hasta la bandera. Si no se llena, pues mala suerte. Y ya veremos a ver qué le ocurre en lo de las vaquillas. Yo, la verdad, es que no sabía ni qué duraban tanto y no sé tampoco por qué duran tanto. Pero, en cualquier caso, yo creo que eso es bastante sencillo. Si se dice que a la una se meten las vaquillas o a la una y media, cuando decidáis, y ya no se sacan más, pues ya se ha terminado. Yo entendía que la gente, pues, hasta que la gente no tiene otro sitio para ir, que supongo que será el pabellón, y les cuesta bastante a la gente joven ir al pabellón, van a altas horas de la madrugada, pues pensaba yo que estaban ahí en la plaza porque les gustaba más que ir al pabellón. En cualquier caso, pues eso sobre la marcha se puede solucionar sin ningún problema. Bueno, y termino ya felicitando también por nuestra parte y personalmente a Raquel, a la Concejal de Festejos. Yo sé que le pone muchas horas, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho cariño. Además, a veces lo disfruta, a veces no tanto. Y yo creo que la mejor forma de agradecerle ese esfuerzo y ese trabajo a Raquel es que todo el mundo participe, participe masivamente en todos los actos. que ya que se organizan y ya que se preparan, pues la mejor y como más contenta va a estar ella y todos, es si se participa masivamente en todos y la gente se divierte y disfruta durante las fiestas. Y bueno, pues aprovechamos, ya que los plenos de Galanda se graban y se inviten por internet en la comarca, pues para invitar no solo a los calandinos, sino a todos los bajoaragoneses que deseen acompañarnos durante estos días en los que honramos a nuestros patronos, a San Miguel y a la Virgen del Pilar. Serán muy bien recibidos y nos gustaría que disfrutaran con nosotros. No sé si alguien quiere alguna intervención más, como es un pleno extraordinario. Ah, bueno, yo como fui quien se lo propuse y se lo agradeceré el sábado en el acto de presentación, pero bueno, también sumarnos, lógicamente sumarme personalmente al agradecimiento a Sonia Asensio por haber aceptado una labor que yo no sé si a veces se valora lo suficiente o no, porque no es nada sencillo ser pregonero de unas fiestas, no es una tarea sencilla y hacer una intervención en el pabellón de festejos el día de la proclamación de las reinas. Y bueno, pues creo que, como ha dicho Alberto, tiene el perfil de una persona que yo la denomino embajadora de Calanda en Toledo, está trabajando allí en un festival que se hace que ha hermanado con el nuestro, con el Buñuel Calanda. Este año se va a dar un premio por primera vez que va a ser llamada Orden de Toledo y que lo va a dar el alcalde de Calanda y que la idea es que lo dé quien sea en el futuro, alcalde o alcaldesa de Calanda. O sea que, en fin, la muchacha se lo merece como muchos otros calandinos y calandinas que por diferentes razones han tenido que desarrollar su actividad profesional fuera de Calanda y pues yo creí que era bueno terminar la legislatura con una mujer pregonera y he aceptado y por lo tanto lo único que espero, porque también está un poco atacada de los nervios estos días, pues que igual que le pasa a la concejal de festejos, pues que al final supere esos nervios sí que lo disfrute, porque indudablemente también yo creo que para un calandino, o para una calandina, como es el caso, debe ser algo bonito poder ser el pregonero de las fiestas de tu pueblo. Y bueno, al ser, perdón, falta, ¿ah, querés intervenir? Vale, si además falta votar, yo iba ya a levantar la sesión, pero todavía no hemos votado, así que, bueno, Pascual tiene la palabra. Sí, simplemente en mi intervención no le he dado la enhorabuena a la pregonera, pero por supuesto que nosotros también estamos de acuerdo en la elección, creemos que es una persona que se lo merece como otras tantas que han sido pregoneros también y también pues felicitar a las reinas tanto salientes por su trabajo que han realizado durante este año y por supuesto a las entrantes y bueno, imagino que lo harán igual de bien que las que salen y se lo pasarán igual de bien. Simplemente eso. Muy bien, pues ahora, si os parece, vamos a pasar a votar, el único punto del orden del día, que, como hemos dicho, es aprobar el programa de los festejos a celebrar con motivo de las fiestas patronales del Pilar 2018. ¿Votos a favor? Y aguantar un poco la mano. Pues, como todos los votos de los presentes a favor, no hay abstenciones, no hay votos en contra, cosa que creo que es de agradecer, como ya se ha hecho por parte de la concejal y, al ser pero no extraordinario, no hay más asuntos de tratar, se levanta la sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!